El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. El Impacto, las noticias más importantes del día en Colombia. Tengo esta pinta de jarlista porque hoy estoy triste. Antes de empezar el noticiero y con los titulares, quiero que recordemos a esta gran mujer del jarlismo colombiano. Lucerito Lindo, una caleña con 50 años en el jarlismo que nos hizo recordar muchas épocas y nos hizo dar a saber o conocer lo que es el motociclismo puro. Lucero, gracias por tu humildad. Nosotros, por tantos y hermosos años que siempre nos compartió Lucerito Lindo, muchos momentos compartidos por tus consejos y tu amor maternal. Desde hoy nos acompañas en cada ruta, con tu mirada atenta para proteger en el camino. Buenas rutas en el cielo, parcerita. Lucerito Lindo, escribió William Bolívar de Medellín. Y esto lo mandó Inesita en representación del Club Dragon Bikers de Zipaquirá, Los Alados. Lo mismo aquí, Club Colombian Bikers de Leonardo Salazar, dice en la ciudad de Bogotá, Club Colombian Bikers presenta mi más sentido pésame. Para la familia de amigos de Lucerito Lindo, que paz descanse, quien será reconocida o recordada por ser parte de nuestra gran familia y comunidad motera con quien compartimos gratos momentos. Esta es Lucerito Lindo, la mujer que el año pasado estuvo con nosotros en muchos eventos. Aquí estamos abrazados con la médico de la ciudad de Tunja, la doctora Adriana, la esposa del lulólogo, el doctor Carlos Sierra, y con mi amigo Checho, otro gran carlista de la ciudad de Medellín. Lucerito Lindo, el Club Renegados lamenta el fallecimiento de nuestra gran amiga motera y se une al dolor que atraviesan su familia y sus amigos. Para su hijo Gordo y también para su otro hijo Andrés, el señor Dios Todopoderoso le dé consuelo y le dé mucha paz en sus corazones debido al triste fallecimiento de nuestra gran amiga que murió en su ley, porque murió rodando por las carreteras, saliendo de los túneles de Hidrozo Gamoso, donde la falla geológica, la moto en la que venía como parrillera, una moto de tres ruedas, un trickle, cayó, rebotó, y cuando rebotó Lucerito se salió de la moto y se golpeó la cabeza contra el pavimento y murió. Una falla de la carretera que le puede ocurrir a cualquier motociclista y por la cual se le debe presentar una demanda millonaria por una indemnización a los señores concesionarios Ruta de Cacao y Alimbías. Disculpe que se me quiebre la voz, pero yo quería Lucerito y Lucerito, era mi parcerita en el cielo. Lucerito, está en buenas manos, en manos del Dios Todopoderoso. Un saludo, Montero. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. En Caquetá, el ejército capturó a Jason Orejas de la disidencia de la Frente 62 de la FARC. Este sujeto era el que cobraba extorsiones. En Barranca, Beremeja, anoche, un muerto y dos heridos en un accidente vial en el retén. El fallecido fue identificado como una persona bastante trabajadora y prudente. De 10 diligencias de allanamiento se logró la... En Tunja, la policía de Boyacá capturó 12 ratas de la banda Los Pijas, que en moto atracaban a otros conductores negocios y a quien le diera la gana atracaban a los miserables, pero fueron capturados. En Bucaramanga, otra rata. Esta mujer iba con otra con un arma ilegal. Ya van más de 200 capturados por la policía metropolitana con armas de fuego ilegales. En Ibagué, perdón, esto es en Ibagué, la policía capturó a los delincuentes de la banda Los Gomenos, que vendían droga a domicilio. Capturó a tres estudiantes de la Universidad de Ibagué. En Cali, este rata se bajó de la moto para atracar a una mujer a la que le robó su bolso. Y no contento, el miserable le pidió el celular que si no le disparaba y la mujer tuvo que venir hasta donde estaba subido en la moto y entregarle el celular, pero después lo capturó la policía. En Barbosa, este rata que debía estar pagando cárcel, le pegó a su mujer y le causó una herida al rata de 56 años, el cobarde con las mujeres. En Río Negro, fue capturado este sujeto de 45 años que en un puesto de control presentó una licencia de conducir falsa y por eso fue para la cárcel por el delito de falsedad material en documento público. En el Tolima, la Fiscalía y el Ejército capturaron a alias Cairo o Andrés, junto a dos terroristas. Este es en Villa del Rosario que capturaron también a Armando Caicedo, siniestros de 30 años, por ser violador en Villa del Rosario. Estos son los capturados por el Ejército y la Fiscalía en el Tolima. Dos terroristas exguerrilleros de las FARC que pretendían recomponer el frente guerrillero. La policía le entregó el bolso a la dama que vimos en el anterior video, después de que la atracaron y capturó a los dos ratas que le habían robado mediante traco en el sector de Chipichape. En este mes de las madres, ven y disfruta de las promociones y descuentos en Industria Bicicletas Milán. Encuentra todo en bicicletas para damas, equipamiento y lo mejor en máquinas eléctricas y artículos deportivos. Visítanos, Boulevard Santander, número 1603, teléfono 671-1707. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Vuelvo y repito, esta pinta que tengo puesta con esta bandana es en honor a mi amiga Lucerito Lindo de la ciudad de Medellín. Lucerito Lindo, una jardista empedernida que se nos adelantó en las carreteras del cielo y cuyo cuerpo será trasladado mañana desde la ciudad de Bucaramanga, en una caravana de jardistas que la acompañaremos hasta el lugar del accidente y de allí continuará Medellín en donde le harán un homenaje y después la trasladarán hacia la ciudad de Cali. Una moto Harley Davidson, fúnebre, especial que vaya en el féretro, es el que la va a trasladar de aquí hasta la ciudad de Medellín. Mañana a las 8 y 30 de la mañana estaremos saliendo vía al aeropuerto, vía Barranca Bermeja. Vamos con la primera noticia, que es en Caquetá. ¿Cómo fue que el ejército capturó a este sujeto, Jason Orejas? Escuchemos el señor del Ejército. Este es el momento en que Jason Orejas, de la disidencia del Frente 62 de la FARC, fue capturado por el ejército y por la fiscalía. Lo trajeron a la base militar y luego entregarlo a la fiscalía. Este sujeto era el encargado de cobro de extorsiones y responsable de la comercialización de base de coca y marihuana por rutas que conducían hacia el sur y hacia Centroamérica, para después llevarla a Estados Unidos y a Europa a la droga. Será pedido en extradición por los Estados Unidos. Seguimos en impacto. Noticia que es en Barranca Bermeja. Una persona resultó muerta. Escuchemos la noticia. Uno resultó muerto. Denle un pato a esas notas. Y otro resultó, dos más resultaron venidos en un accidente en la vía a El Retén. El fallecido fue identificado como Osvaldo Cáceres, cuando dos motos resultaron involucradas y la víctima mortal iba como parrillero. Estamos esperando la versión de las autoridades. Seguimos con más noticias. Esta noticia es en Tunja, Boyacá. ¿Cómo fue que la policía capturó esta banda de malditos atracadores, ratas miserables, que llegaban y atracaban negocios y lo que fuera? Escuchemos desde el comienzo la noticia. ¿Qué es lo que dicen los amigos de Siete Días Noticias en Tunja, Boyacá? Y a partir de 10 diligencias de allanamiento se logra la ubicación y captura de 10 personas por orden judicial, dos más en flagrancia, a quienes se les incauta dos vehículos, motocicletas. Y estas personas básicamente en su modo superante y criminal, digamos, bajo las modalidades de hurto a personas, se dedicaban uno a ubicar las víctimas, especialmente mujeres en el municipio de Sogamoso. Una vez ubicadas las víctimas, iniciaban todo un trabajo de inteligencia criminal para lograr su cometido, es decir, hurtables las pertenencias. También participaron en algunos hechos de fleteo que fueron sonados el año pasado en el municipio de Sogamoso. Personas que se dedicaban a este tipo de actividades criminales son puestos a disposición de la autoridad competente por los delitos de concierto para el inquir. Hurto agravado y calificado. Algunas de estas personas ya tienen antecedentes precisamente... Seguimos con noticias, muy bien, por esa información de la ciudad de Tunja. Para los amigos del doctor Carlos Ciérraga, la doctora Adriana, los médicos en la ciudad de Tunja, el urológo y la médica... ...sintonizando. También para Javier Calaveras de Dragon Bikers y Paquirá. Para Enesita y Coyote y todos los que van a estar este fin de semana en el encuentro de votos custodialto sin hidraje en la ciudad de Sanquil. Saludo para Rosalba Romero Martínez, Elce Díaz desde Francia, que nos hace el saludo motero, claro, Elce. José Jesús Martínez desde Nuevo Girón. Pablo Coronel, Robert Castro, Henry Rondón de Remontadora Fabián, de Servicios. Pablito Coronel, Fernando Blanco también que está en la sintonía. Gloria Rolón Silva, dice, José, ¿por qué anoche el programa de TVC no estuvo al aire? Salieron fue con una vaina de deportes muy aburridos. Qué pena, Gloria, pero es que hubo unas fallas aquí humanas y por lo tanto no se pudo transmitir el programa. Pero usted lo encuentra por Facebook Live. Juan Carlos Estupiñán Jiménez, que también está en la sintonía. Está en sintonía Natalie Ayala de Caracol Radio y también que dice que el mejor policía del mundo es el general Manuel Antonio Vázquez Prada, que nos ha librado de la droga. También para Miguel Ángel Lazzurn, Brian Ladino, Luis Jesús Álvarez, Olga Lucía Peñalosa Rodríguez, que está en la sintonía también en este momento. Juan Carlos Estupiñán Jiménez, Henry Rondón, María Espinosa, Hermes Díaz, bueno, todos los que están en la sintonía en este momento. Noticias, vamos con más noticias. Esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga. Otro rata fue capturado con un arma ilegal. Esta rata iba en compañía de otra mujer, al parecer son fleteras. Y era la que con esta moto, que también pertenece y parte de la extinción de dominio, les cargaban las armas a los compinches, a los ratas. La policía está investigando cuál es la banda y en ese momento en que iban a cometer el fleteo, a quién se la iban a entregar, porque los ratas van bien con las motos, bien con papeles, bien y van sin armas. Pero las viejas ya van encaretadas las armas entre las pechugas, entre sus partes íntimas y por eso la capturaron. Vaban 200 capturados con armas de fuego ilegales, según el general Vázquez Prada. Si buscas las mejores pizzas de Bucaramanga, las encuentras en Pizzería Álvarez. Tenemos llanera de carnes y pizza de pollo champiñón. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón-Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. No olvide que si usted quiere comprar moto nueva, en vez de pagar pirata, en vez de montarse los buses que no tienen un buen servicio o buenas frecuencias, compre una moto a Cateo TBS con solo la huella de altilar, sin cuota inicial, sin fiador y la aprobación del crédito en 10 minutos. El Motor World, en la carrera 27 con calle 32, 33. Y también el Motor World Honda, que queda en la carrera 27 para que compre las motos más económicas en gasolina en el mercado. La que no le gusta la gasolina. Y en Bucaramanga, en la calle 34, 14, 18, está Henry Quesos, solo para los que quieren comer bien. Allí para todo el mundo a comer. Las amas de casa paran a comprar tanto que hasta el Grupo Cabras de Barranquilla. Aquí están todos los integrantes del Grupo Cabras con Henry Quesos, que paran. Y lo mismo el Tico Marín, ahí está el Tico Marín de Olímpica Estéreo, la voz cantante, el Guere Guere, de Olímpica Estéreo, mi amigo Tico Marín. Y todos los que comen el famoso queso de arcabuco, que es muy rico comer con cuca, con cuca negra o cuca blanca, o si no con bocadillo, el queso de arcabuco o queso de mantequilla. Vamos con noticias. Más noticias en impacto. Si usted quiere, cambiemos de cámara para que no se quede pinchado toda la noche con la misma. Vamos con otra noticia que es en la ciudad de Ibagué. ¿Cómo fue que la policía capturó a estos delincuentes? ¿Quiénes son estos delincuentes? Estos ratas, capturados en Ibagué por la policía, son de la banda Los Gomelos, vendían droga a domicilio y capturó a tres estudiantes de la Universidad de Ibagué que estaban cometiendo ese delito. Escuchemos lo que dice el coronel. Ya apago esa mierda, ya no era. ¿Tenía pipita ahí? No, hombre. Tocó de artilleros. Ocho horas. Y se puede hacer al chino, nada más. ¿Qué es lo que dice el señor coronel, comandante de la policía de Ibagué sobre las capturas de estos sujetos que fueron sorprendidos, estudiantes universitarios vendiendo drogas alrededor de la Universidad de Ibagué? Seguimos con noticias. Esta noticia es en Bucaramanga, pero permítanme, voy a saludar y vamos con los que pagan primero. ¿Son quiénes? Carbón y leña, Santa Parrilla, carbón y leña, la que usted debe ir a comprar hamburguesas de carne de res y carne de cerdo. No es carne de carnaza, como venden algunos que venden hamburguesas a cinco mil pesos y eso le echan de todo, pero es carne de cachete, carne de cuero, picho. La que le sacan al cuero es lo que meten allí, pero allí sí es carne de primera, como la carne de las chatas deliciosas, carnes maduradas, chatas maduradas como las que almorcé hoy en Santa Parrilla, carbón y leña, diagonal a Home Center. Y felicitaciones a todos los empleados y algunos funcionarios de Home Center que van a comprar allí, punta de Anca o chatas. Parrilla personal y demás en Santa Parrilla, carbón y leña. De Andostimotos, queda en la calle 61 con carrera… ¿qué es esa? Bueno, de Andostimotos, ahí subiendo por la calle 61, antes de llegar a la Cuerza de Piedra, se le está filtrando un audio, el audio del aire se le está filtrando. Bueno, este de Andostimotos usted lo puede conseguir perfectamente, la revisión técnico-mecánica allá en la calle 61, ahí mismo le fían el SODA, le fían el técnico-mecánica si usted no tiene toda esa plata para pagar de una vez lo que exige la ley, porque es la única causal o las dos únicas causales para inmovilizarle la moto de manera inmediata, es no tener el técnico-mecánica o no tener el SODA. Noticias, en Bucaramanga, 20 delincuentes han capturado armados la Policía Nacional porque son sorprendidos portando armas de fuego ilegales, perdón, 20, 200 delincuentes con armas ilegales. Las últimas dos son mujeres capturadas cuando se van a un negocio con un revólver, al parecer estaban fleteando. Estos sujetos también muchos son capturados en el norte por venta de drogas, anquilan las armas para atracar, para matar y por eso fueron sorprendidos por la policía y presentados ante el juez de control de garantías que inmediato los mandó para la cárcel. Santanderiana de cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Sí señor, la óptica Ojos 2020 en la calle 351241, donde usted debe ir, diga que va de parte de impacto. Recuerde que el mes de la madre no se ha acabado y usted puede regalarle unas gafas a mamá que el examen visual, la montura, el lente formulado, el pañito limpiador y el estuche le vale solo 40 mil pesos. Margarita Sánchez cambió las gafas allá en óptica Ojos 2020 porque las que tenía ya no le servían, ya no estaba viendo ni por la familia, pero compró las gafas y ahora sí ve perfecto Margarita Sánchez porque la montura es bastante cómoda. Si usted tiene problemas o dificultades para ver, compre los lentes en óptica Ojos 2020 o lleve a mamá porque mamá necesita que se le quiten esos dolores de cabeza que a veces ella tiene debido a que tiene mala visión. Eso le causa el dolor de cabeza a la migraña. Mariana Espinosa está en la sintonía en el barrio La Victoria, que está llena de despendedores. Claudia Blanco, Karen Xiomara Muñoz, Mauricio Maldonado Delgado, Pablo Coronel, que está en la sintonía, que felicita también al general Vázquez Prada por la entrevista de ayer. Gracias, mi amigo Pablo Coronel. También un saludo para Fernando Piedradita, Alex Flores Acosta, que felicita también al señor general Manuel Antonio Vázquez Prada. Igualmente para Oscar Dueñas, todos los que están sintonizando. No noticias. Vamos con más noticias. Pero por favor, desponche la imagen. Hace rato está ponchada la imagen al aire. Concéntrese, por favor. Mire, vamos con esta. Esta es la ciudad de Cali. Este rata atracó a una señora y le robó el bolso. Además de eso, cuando estaba subido en la moto, vio que la señora sacó el celular, pues paró y le dijo, me entrega el celular también, si no le pega un tiro. Y entonces la señora se vino hasta donde estaba el delincuente y le entregó el celular. Y vamos con la nota, la siguiente nota, que es la otra de Cali, la 12, cuando la policía recuperó el bolso a la señora y le recuperó el celular. ¿Cómo fue eso que dice la policía? ¿Qué dice la policía desde el comienzo? El caso se conoció gracias al aviso de la comunidad, que alertó a las autoridades sobre un hecho en el que con un arma de fuego estas personas habrían intimidado a una mujer para adoptar sus pertenencias cerca del sector de Chipichape y después habrían escapado a bordo de una motocicleta. Teniendo en cuenta la descripción de los hechos, los operadores del Centro Automático de Despacho 123 realizaron el seguimiento con las cámaras de videovigilancia llamadas Águila y lograron ubicar a los presuntos responsables del caso, avisando a las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes que realizaron el cierre a la altura del barrio Vipasa. En el lugar es capturado un adulto y aprehendido, un menor de 16 años, quien portaba un arma de fuego tipo pistola con seis cartuchos. También fueron recuperados los elementos hurtados. Los implicados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que se defina su situación judicial. Bueno, listo. Vamos con noticias, pero primero voy a saludar a Angelita Forero, que está en la sintonía, también en la María Durán. Saludo para Silvia Contreras, Silvia Cristina Contreras, que nos ha compartido bastante. Hay que compartir impacto, por favor, ya saben, ¿no? Buscan en su celular, entran a su Facebook. Cuando estén en su Facebook, escriben impacto José Velázquez en Buscar, donde está la lupa. Luego bajan, buscan el video, donde está el video en vivo, el noticiero, como me están viendo y le dan play. Le dan, es compartir abajo en grupos, aquí en la parte de abajo y luego van a la derecha y comparten todos los grupos. Vamos a saludar a más televidentes como John Connor, que está en la sintonía, y Pablo Coronel. José, ¿cuál es el candidato opcionado que apoya usted para la alcaldía de Bucaramanga? Luego les voy a decir. Yo ya tengo, yo ya escogí candidato y créame que no es el mismo del ingeniero Rodolfo, porque el del ingeniero Rodolfo tiene plata, pero como yo desconfío de los que tienen plata, porque como dijo Sergio Fajardo en la ciudad de Medellín, el que paga para llegar, roba para pagar. O sea, eso no es que es un cuento altruista y todo, porque es que yo quiero invertir, yo quiero en la ciudad nada. Los que pagan, los que tienen mucha plata llegan a invertir para ganar más plata de la que tienen. Esos cuenticos ya ustedes se lo conocen mucho. Silvia Quisina Contreras, Yolanda Mantilla Quiñones, Medina Alejandro, Mauricio Suárez, Millos, en la sintonía Millos. También para John Connor nuevamente que está sintonizándonos, gracias. Pablo Coronel, Esperanza Castro, Uber Galvis, Durán. José, ¿será que con el tiempo nos toca armarnos para que los ladrones no nos roben? Porque en Bucaramanga hay mucho motociclista atracando y sobre todo a las mujeres, también es cierto. Clínica del celular en Quirón que dice, José, en la buena y en sintonía. ¿Quién más? Teresa Vargas, que José, gracias por decir las noticias como son sin decir mentiras y sin miedo. Claro, Esperanza Castro que también nos está viendo. Vamos con noticias. Esta noticia es en el Tolima. Ah, no, perdón, perdón. Esta noticia es en Sanquil. Si es en Sanquil, estoy más perdido que la linterna del Inver. No, 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 ¿cuál que es Sanquil? No, vamos con la nota de Barbosa. Ah, sí, esa es en Sanquil. El delincuente este que ustedes están viendo en pantalla o que van a ver en pantalla fue capturado por la policía, un cobarde de 56 años que agarró a trompada a su mujer y fuera de eso le cortó la cara con un cuchillo. Y este otro sujeto fue capturado por la policía porque estaba conduciendo con una cédula, perdón, con una licencia falsa. Entonces lo llevaron, lo capturaron, le quitaron la moto y también hasta pierde la moto por conducir con licencia falsa porque está inmiscuida en un delito. Puede perder la moto y le pueden dar extinción de dominio. Eso fue en la vía, ¿cómo se llama? Bueno, donde lo capturaron. Ahora sí vamos con la noticia de Villa del Rosario, correcto, ya me ubiqué. La policía capturó a Richard Armando Caicedo Siniestro, de 30 años. Este miserable violó a una niña en el barrio Galán de Villa del Rosario. Está acusado por el delito de acceso carnal abusivo y violento contra una menor de 14 años, emanada del municipio del juzgado penal de Villa de Garzón, departamento del Huila. Se había volado de allá y llegó a Villa del Rosario y la orden de captura la tiene desde el 19 de octubre del 2018, pero lo capturaron en Cúcuta y lo mandan para la casa para que los presos se tienen gusto con los violadores en la cárcel. Segunda otra noticia. En Tolima, la Fiscalía y el Ejército capturaron a dos delincuentes, uno de ellos que estaba intentando recomponer el frente de las FARC, que se había desmovilizado. Todos ellos gozaban del beneficio de justicia y paz, pero los sorprendieron delinquiendo, armando nuevamente el frente guerrilleros. Fueron sorprendidos o capturados en Planada, departamento del Tolima. Allá los capturaron porque tenían injerencia en todo el cañón de las Hermosas en ese departamento. Y en el sur del Tolima querían armar el frente de guerra nuevamente estos malditos terroristas de las FARC. Ven y disfruta de las promociones y descuentos en la Semana de la Bicicleta en Industria Bicicletas Milán. Bicicletas todo terreno en carbono y aluminio, las mejores marcas, Optimus Orbea y DRAI. Bicicletas infantiles, repuestos de equipamiento. Visítanos, Boulevard Santander número 1603, teléfono 671-1707. Un accidente podría acabar con su vida. Compre su colchón de espuma Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes. Más protección. Otro producto de 6G seguros para espuma Santander. Ford Plus, Santanderiana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Safeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. Si buscas las mejores pizzas de Bucaramanga, las encuentras en Pizzería Álvarez. Tenemos llanera de carnes y pizza de pollo champiñón. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Saludo para Leo Castro en Chile. Cambiemos de cámara, por favor. Vamos a saludar a Leonardo Castro en Viña del Mar, Chile, que está en la sintonía. También saludamos a Robert Castro, que está en la sintonía en Bucaramanga. Peter Plata también dice, saludo, José, próximo alcalde. No, no, yo no me inscribí para la alcaldía. Tal vez en las próximas elecciones, no en esta, sino en otra de pronto. Si Dios nos tiene para eso. Oscar Santos, desde un crucero en Estados Unidos. Eh, qué bien. Siga disfrutándonos, viéndonos por internet. Gracias. Mayucita Ardila. José, qué buenísimo su noticiero. Gracias a todas las chicas también. De un programa espectacular que pasan en Televisión Ciudadana todos los jueves y viernes a las 7 de la noche. Cuéntamelo todo. Tres hermosas mujeres donde hablan de manera amena, divertida, en un programa donde se sabe la actualidad más que todo de la farándula, de lo que hace la comunidad, como el peluquero, la señora que hace esto, el mejor artista. En fin, todos esos grandes mujeres. Es un gran programa, buena programación en la parrilla de Televisión Ciudadana, que necesitamos muchos programadores como ellos. Que necesitamos muchas personas que vengan y hagan una televisión, porque no es bueno todo el tiempo ver videos, porque canales de videos hay bastantes. Uf, y HTV y todas esas cosas. Hay muchos, muchos canales. Abril Sánchez, desde Cúcuta. Javier Abril, muchas gracias. Javier Abril Sánchez, quien se está sintonizando. También saludos para Isabel Camacho Santos, Ludarit Tello Fonseca y Héctor Vladimir Franco, desde Río Hacha, Guajira. Nos está sintonizando, Héctor Vladimir. Gracias por la sintonía. Noticias. En Cali, era la noticia que le habíamos pasado, que le entregaron el bolso a la señora que habían robado esos delincuentes. Permítame que aquí tengo unos televidentes que son fanáticas de impacto, sobre todo unas nenas hermosas, que trabajan en consubsidio, donde estuve en cita con la nutricionista. La doctora, perdón, Diana Sandoval, debe ser, Laura Duarte, Alejandra, no le entiendo el apellido, Sandra Sierra, Marinela Rivera, uy, no le decimos la letra, mamita, usted escribe como en jeroglífico. Una niña que se llama Patiño y Diana Vera, también que nos está sintonizando. A todo el personal también de Famisanar y a todo el personal de la clínica Confenalco, que nos está sintonizando. Gracias. Gracias. Lo mismo a los amigos en el barrio Alarcón, a Pizzería Álvarez, a todos los que van a comer pizza deliciosa de pollo con champiñones, la pizza más rica de Bucaramanga, en la calle 33, con carrera 35, frente a la entrada principal del colegio Las Américas, en el barrio Álvarez. Y también a todos los que van a comer mañana en Milíos Sanzón, vamos a comer delicioso, la comida típica santandereana. Despedimos con la imagen de Lucerito Lindon, pero no se le olvide que hay que compartir impacto. Busque usted, entra a la página Impacto José Velázquez, busca donde esté el video en vivo, y cuando tenga el video en vivo, usted le da play, luego va a la esquina de abajo, ahí en su celular, le da compartir en grupos y va el grupo de la derecha y comparte los grupos, para que todos sus contactos también lo vean. Las primeras imágenes las tenemos las de Lucerito Lindon. Lucerito se descansó en la paz del señor en un terrible accidente, que uno no se lo desea a nadie, se cayó de la moto y lamentablemente Lucerito, déme pantalla por favor, lamentablemente Lucerito, pues tuvo trauma cranioencefálico, la trasladaron al hospital de Lebrija, del hospital de Lebrija, a la clínica Comuneros, y allí Lucerito Lindo entregó su alma al señor a la una y veinte minutos de la madrugada. Nosotros, los motociclistas de Bucaramanga, los Ghost Riders, los renegados, los fariseos, los catrechimbas con el mando de César Robles, Pito, y todo el hot de Harley Davidson de la ciudad de Bogotá, el hot de Harley Davidson con William Bolívar, presidente de Harley Davidson Colombia, vamos a rendirle un homenaje, una caravana mañana de harlistas en Bucaramanga rumbo hacia Barranca Bermeja y después hacia Medellín. Nosotros vamos a acompañarla solo hasta la zona de los túneles y de allí nos regresamos para despedir hasta siempre a nuestra amiga Lucerito Lindo, a decirle que nos encontramos en el cielo. Nos acompañó en el control máster de emisión, ay señor, eso es duro, Sergio Vélez Donadie, permítame que va a saludar a un vidrio sin enchapes a don Jaime Prada y a que es cliente de gente de quesos también que va a la sintonía, gracias. Y a todos los amigos que siempre nos están sintonizando muy, muy amables, Dios les bendiga, que tengan buena noche. Saludos, moteros, chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Impacto. Gracias.